Bueno, todos, los ejecutivos, los gustores, técnicos, todos nos han hecho pasar un rato muy agradable aquí. Además de que me conté con unos cuantos amigos que hace tiempo. Nos vemos pronto, que Dios me lo bendiga gente, gracias por ser con nosotros. Un medio día que estuve pensando, un medio día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocando me dieron bolsa para cantar. Llevo de pronto a mi pensamiento, que se me da melodía. Y como nada tenía, aproveché el momento. Y como nada tenía, aproveché el momento. Este paseo es del otro día, este paseo es del otro día, pero parece un día. Tiene los versos de Chiquitín con Chiquitín, con Chiquitín, con el melodía. Tiene una nota muy recogida, que no parece chorido. Fuera que estaba en el río, pensando en Martín de Lina. Fuera que estaba en el río, pensando en Martín de Lina. ¡Viva! Fuera que estaba en el río, pensando en Martín de Lina. El sentimiento se hizo tan grande, el sentimiento se hizo tan grande, que palpitaba mi corazón. El bello canto de los culpiales, que no fue ninguna canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Al recordarte, bajiste, sentir temor por mi vida. Al recordarte, bajiste, sentir temor por mi vida. Si venga un hombre llega a la agua, si venga un hombre llega la agua. Con el camino se va a marcar, independiente que en la sabana, vive una vida muy popular. Es el día de todo, cantirá, que en su tierra tiene fama. Cuando Martín de Lina, hasta son de la sabana. Cuando Martín de Lina, hasta son de la sabana. ¡Viva! 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 Música 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 Música